3, 4 Ahora si niños Les vamos a contar una historia Estaba recostada en el sillón Con el labito del día Así día con tanta mentira Era la televisión Dejando de lado lo pasado Un baño y un cargado ya se echó Con el agua en mi caballita Y en la cuenta De que sábado en tu croma Ahora es Oh si nena Váyese muy bien Perfúmese ahí por si las muestras Y así se fue a buscar camino Entre esta oscura ciudad Encontro esta función Escuchen Como viene este sol Cuando está en la reúmón y golpea hacia la izquierda Sombrita la nueva persona Que la mira con pasión La persona del cromón Retiene todo el humo Lo gusta Que la mira con las malas Que está en la reúmón y golpea hacia la espacción ¡Suscríbete! 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 Recuerden niños, saquenla a bailar O alguien más la va a sacar a bailar por ustedes ¡Aplausos!